Hoy vamos a ver la Revolución Francesa, segunda parte. Adelante hijos de la patria, los días de gloria han arribado, estamos contra la tiranía, los estandartes sangrientos se levantan, estamos esperando el mugir de los feroces soldados allá en los campos y en las campañas. A las armas, ciudadanos, formen sus batallones y marchen, marchemos que una sangre impura abreve nuestros surcos. Así dice la Marselleza de Roger Delis y esto surge en medio del crepitar de la Revolución Francesa. La vez pasada estábamos viendo cómo se van a precipitar los acontecimientos y aquí se va a formar semejante lío que va a sacudir de un lado al otro totalmente el país de Francia, el mundo occidente, las ideas políticas y todo lo que vaya a ocurrir de ahí en adelante. Y el imaginario de Francia misma están marcados por los acontecimientos de estos pocos años en los que se dio la Revolución Francesa. Entonces estábamos viendo, primero, que había un problema fiscal gigantesco por la manera como Francia se había comprometido a apoyar a los Estados Unidos en su guerra de independencia. Que para poder solucionar el problema económico tan grave que se estaba presentando en el país, el rey apeló a los nobles para que se pusieran la mano al drill y se dieran algunos de sus privilegios de manera que pagaran mucho más impuestos de los que pagaban porque ellos no pagaban muchos impuestos que el pueblo sí pagaba, que contribuyeran, que colaboraran a solucionar la crisis, pero colaborar a solucionar la crisis implicaba renunciar a un montón de privilegios que ellos tenían y ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Inclusive intentaron fue revivir viejas leyes que les daban aún más gabelas de las que ya tenían por ser los nobles de esta corte de Francia. Cuando el rey ve que los nobles se le revelan, que no le van a colaborar y que por ahí no puede solucionar la crisis, convoca a los estados generales. Los estados generales están conformados por el clero, la nobleza y el pueblo. Cuando se reúnen los estados generales, en ese momento empiezan a ver cómo es que van a solucionar el problema, de qué manera es que ellos van a abordar la crisis. Y hay un momento en que ellos van a empezar la discusión sobre cuál es la representatividad, si se van a representar todos o cada uno de esos estados. Y es en ese momento cuando el pueblo se da cuenta que ellos tienen una representación propia, que ellos son la mayoría y se forman como dos bloques. Un bloque de la nobleza y el clero y el rey y otro del pueblo. Entonces el pueblo ya se ve en un momento dado en que dice, no, nosotros somos la mayoría, nosotros tenemos la representación. Y ahí es cuando en ese instante, el abad de Cierre va a decir que hay una cosa que se llama la nación, que ellos son la nación. Y que ellos pueden ser representados como no lo habían sido antes y empiezan a cuestionarse los privilegios de lo que era la forma en que se estaba gobernando el país antes, que se llamaba el antiguo régimen. Entonces, en ese momento va a pasar que lo que es una asamblea se va a ir transformando poco a poco en una convención. O sea, hay un momento en que no les permiten seguir la representatividad y no les permiten reunirse allá. Mira, como no les permiten reunirse allá, Mirabó dice, pero es que a nosotros no nos van a desalojar de aquí y no nos van a acabar todo lo que estamos ahorita discutiendo y no nos van a disolver. Además, si nos disolvieran los impuestos, quedarían fuera de efecto automáticamente. Entonces se van a reunir, es cuando dijimos que se reunían en una cancha deportiva y que hacían el juramento de juego de la pelota, que decía que ellos no dejarían de reunirse hasta que no tuvieran una constitución. Entonces, ahí es cuando la asamblea deviene en lo que va a ser la convención. Van a buscar una constitución y en el proceso de la constitución la idea es hacer una monarquía constitucional como la de Inglaterra. Pero el rey en un principio dice que sí, les dice que se va a comprometer, que va a respetar lo que se pacta en esa constitución, que está de acuerdo con ellos, pero entorpece el proceso de formular la constitución, va haciendo vetos y las cosas, digamos, empiezan a no salir como dijeron que iban a salir. Entonces, poco a poco se va agotando el recurso de hacer una monarquía constitucional y el rey se ve que no está, digamos, que no está realmente colaborando. Cuando se ve que el rey no está realmente colaborando, que ahí no está saliendo finalmente nada que vaya a transformar las cosas, aparece otro actor, un personaje fundamental de esta historia. Ese personaje se llama París, el pueblo de París, el pueblo parisino estaba pendiente del resultado de lo que se estaba discutiendo en Versalles, porque esta primera asamblea es en Versalles, eso está a una distancia de París, ¿se acuerda que la corte la habían puesto por allá? Y mientras tanto el pueblo parisino está esperando a que de ahí salga algo, se desespera de que no sale nada, no le va creyendo al rey porque el rey parece que se estuviera echando de para atrás con las cosas que dice. Entonces el pueblo se pronuncia, empiezan todas las tomas de las calles y esto es una cosa, digamos, eso es un estallido y es cuando van a las tuyerías, se hacen a las armas y alguien dice que hay municiones en la Bastilla, se van para la Bastilla, se toman la Bastilla y allá en ese momento había solamente siete prisioneros políticos y era un bastión odiado, símbolo de la opresión y de la tiranía del régimen y ellos enardecidos sin si poder llegar a acuerdo con ninguna de las autoridades van a quemar la Bastilla y habíamos hablado la vez pasada como mientras Inglaterra llega a un acuerdo que permite una monarquía constitucional y hace que la torre de Londres hoy esté en pie y que en su himno se diga Dios salve al rey, que Dios salve a la reina, God save a racist queen, mientras el himno de Inglaterra es tutelar de la figura del rey o la reina, en Francia el himno es tutelar del ciudadano y la Bastilla cayó en llamas y no queda nada porque esto era el punto al que llegó con la revolución. Entonces hay un actor que es París y hay otro actor que son los que se están reuniendo para la constituyente, entonces para crear la constitución. Entonces una vez que se toman la Bastilla es cuando habíamos dicho que oficialmente empezó la revolución, como eso ocurre el 14 de julio de 1789, ese es el día que quedó marcado históricamente como el día que comenzó la revolución francesa y es el día que los franceses celebran como su día nacional, es el día más importante para ellos y es donde se empieza a construir este imaginario fundamental de lo que significa la revolución francesa en la historia de ese país y del mundo. Libertad, libertad querida es la que ellos dicen. Entonces en ese momento se toman la Bastilla y después de que pasa eso logran traer al rey y a la corte y toda la asamblea a traerla para París porque no se sabe qué está pasando al otro lado, entonces la vamos a traer para París porque es donde están dándose la comuna, la rebelión, la toma. Cuando se está dando en París en ese momento es cuando el rey intenta huir. Ya con la idea de que el rey intenta huir, que es cuando por eso lo trajeron a París también, es cuando les había contado que van a mirar el palacio y se van a encontrar con los cofres que tienen la prueba de que el rey no solamente no piensa en tomarse en serio la Constitución, no solamente no le va a cumplir al pueblo francés su palabra, sino que además está haciendo una conspiración con el resto de las monarquías de Europa para que ataquen la nación y acaben con esto que está empezando a suceder. Cuando se dan cuenta de eso, entonces es cuando se toma la decisión de se va a votar a ver si decapitan o no al rey porque el rey ha perdido todo chance, toda credibilidad y la prueba de traición y la amenaza real en la cual ellos están sometidos porque es que eso está lleno de ejércitos por todos lados que están listos a invadir Francia porque el rey los llamó. Entonces ahí es cuando las cosas se van a poner realmente complicadas y es cuando se va a discutir qué se va a hacer con el señor, cómo hacemos porque es un traidor. Entonces mientras tanto, o sea porque se están dando los escenarios del pueblo en armas, en la toma, en la comuna y mientras tanto en la Asamblea Nacional se está produciendo la declaración de los derechos del hombre del ciudadano y esa declaración de los derechos del hombre del ciudadano es lo que van a ser los derechos del hombre y digamos realmente lo que se está discutiendo allá son las cosas más importantes. Se están discutiendo ya en lo que era la Asamblea Nacional que se va a volver una convención se están discutiendo varios puntos. Primero, cómo van a crear otro país porque se acaba la monarquía esto era el absolutismo monárquico. Entonces si no va a haber rey, ¿qué va a pasar aquí? Entonces esto se va a volver una república y vamos a tener una constitución que la va a convertir en una república. Si se va a volver una república, no ha habido una república en Europa desde Roma. Desde los tiempos de la república romana no se había vuelto a ensayar el tema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Entonces qué? Vamos a hacerlo con las provincias que vienen de lejos o representando a todas las provincias o lo vamos a hacer centralizado. El tema del centralismo o del federalismo es lo que se está discutiendo aquí en el momento de la convención y es por eso que vienen los debates que nosotros tendríamos después de nuestra independencia también sobre si seríamos un país centralista o federalista y esos debates se van a dar en toda la América Latina porque eso determina qué tipo de institucionalidad va a tener usted. Entonces no es un debate superfluo, es un debate fundamental porque determina el carácter institucional de lo que están haciendo ahorita que es un país. Entonces, juzgamos al rey, ¿qué vamos a hacer con el rey? El problema de cómo juzgarlo. El problema de la amenaza que se enfrenta, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, alrededor de estos puntos se van a dar las alineaciones. Y las alineaciones, o sea, quién está de acuerdo con quién, van a llamarse por los girondinos que se llamaban así por una provincia de Francia. Estos girondinos que representan los oficios, que representan una naciente burguesía, digamos, ellos van a ocupar una parte, vamos a situarnos en el recinto de la asamblea. El recinto de la asamblea tiene unas graderías. En esas graderías hay una parte que es la más alta, otra que es más bajita y otra que es plana. Entonces, en una parte de las graderías se van a hacer los girondinos, que se llaman así por la región francesa. En otra parte de las gradas, pero en la parte más alta, se van a hacer los jacobinos. Y esos jacobinos, que son los que vienen de los clubes, de la comuna, de los cordeleros, esos jacobinos se van a llamar a sí mismos la montaña, porque están en la parte más alta de las gladerías, del lugar donde está teniendo objeto la asamblea. Y los que están abajo, en la parte plana, lo llaman la llanura. Es una manera, digamos, geográfica de denominar un recinto político donde se están discutiendo todas las ideas. Entonces, los jacobinos que vienen por clubes van a ser, como habíamos visto la vez pasada, la gente más radical, digamos, el ala extrema de la revolución. Y empiezan a darse todas las discusiones. Y todo lo que se está discutiendo tiene como evangelio. Decían en uno de los análisis sobre la revolución, que detrás de esto estaba la enciclopedia. Decía Luis Madden en los hombres de la revolución francesa. Y que lo que tenían como evangelio era el contrato social y la enciclopedia. O sea, aquí se están discutiendo las ideas que van a transformar el mundo. El contenido de qué es ser un ciudadano. De la libertad de expresión. De la libertad del derecho a la integridad física. De las instituciones. De ahí se van dando todas las tendencias políticas. De las separaciones de poderes. Desde el momento en que Montesquieu fortalecía lo que se llamaría después una derecha constitucional. Hasta los jacobinos que van a ser la izquierda. Alimentados ya por las ideas de Rousseau. Los enciclopedistas están detrás de todo esto. Son sus ideas las que se están debatiendo en la asamblea. Y eso es lo que va a hacer esta revolución tan fuerte. Las ideas que tiene detrás. Más adelante. Cuando ya estén los ejércitos de Napoleón enfrentados al resto de Europa. Van a decir. Ellos temen mucho más a nuestras ideas que a nuestros ejércitos. Eso era, digamos. Eran ideas sumamente transgresoras para un orden monárquico. Entonces todos los contenidos de esto. Es lo que se está debatiendo a los alaridos. Todo el mundo hablando al mismo tiempo. Puesto el gorro rojo en la cabeza. Que me habíamos dicho que era el que tenían los esclavos en Roma cuando les iban a dar su libertad. Todos a los alaridos. Pero lo que se está discutiendo es la formación del mundo político moderno. En esta asamblea y en estas graderías. Son discusiones de la mayor importancia. Hechas en un desorden increíble. Entonces vamos a ver que no haya una dictadura. ¿Qué hacemos con la conspiración que se está haciendo afuera? Es cuando se inventan el nuevo calendario. Bueno, todo eso va pasando. Entonces a medida que van dándose los acontecimientos. Cuando ellos votan por decapitar al rey. Aquí hay que detenernos en el simbolismo que esto tiene. Un pueblo que había vivido durante un largo proceso. Lo que se llama el absolutismo monárquico. Un proceso que empezó desde Enrique de Navarra. Un proceso que se empezó a generar a partir de considerar al rey el centro. La figura más importante. El estado que llegó a ser Luis XIV. O sea, una sociedad que se montó toda sobre la figura del rey. Ahora la va a decapitar. Eso simbólicamente hablando es impresionante. Primero porque es el símbolo más sagrado. Porque él estaba allá. Primero por derecho divino. Y luego por la razón. Pero fundamentalmente porque ellos durante toda la época en que habían sido el país más poderoso del mundo. Estaban alrededor de la figura del rey. Matar a este rey. Significa transgredir el símbolo mismo. De lo que ha sido el estado francés. Durante el último siglo y medio que empezó este proceso. Entonces una vez que decidan decapitarlo. A él y a María Antonieta. Los símbolos más sagrados. Los símbolos han sido atacados. Y de aquí en adelante por supuesto no se va a salvar es nadie. Porque si matan al rey. Pues dígame usted. Eso cualquiera que esté por ahí. O sea, si no se detienen ante estos. No se van a detener ante nada. Entonces al rey lo matan porque le prueban la traición. Se la prueban. Porque los éxitos están en la frontera. Porque el tipo les faltó a la palabra. Y llevó las cosas hasta ese punto. Pero igual lo matan. Lo ejecutan. Y eso no deja de ser una cosa simbólicamente muy fuerte. En un pueblo y en un estado que se había generado todo alrededor de este proceso político. Entonces, como hay una amenaza real. Como hay ejércitos en las fronteras. Esto va a radicalizar alas de la convención. Y durante el tiempo del gobierno de la convención. Se va a montar en el poder una cosa que se llama el Comité de Salud Pública. Ese Comité de Salud Pública está formado por Robespierre, Saint-Just y un montón de gente más. Entonces, habíamos hablado un poco de los protagonistas la vez pasada. Habíamos contado como Marat. Era un tipo sumamente radical. Y era un publicista, digamos, de la revolución a través de la prensa, del periódico y todo eso. Y que él es tempranamente asesinado por la figura de Carlota Cordell mientras estaba en la bañera. Habíamos hablado de Antón. Antón es el tribuno del pueblo. Antón es la expresión política de la voluntad popular. Antón es el hombre adorado. Antón es el hombre fluido. De una labia impresionante. De una capacidad de conmover. Antón es el romántico. Aquí en las revoluciones se van a dar los arquetipos. Uno de los arquetipos. Es decir, personajes que van a estar presentes en todas las siguientes revoluciones. Con el nombre que tengan, en la historia que tengan, en el país que pase. Uno de ellos es este arquetipo que es de Antón. Que son los románticos, los utópicos. Porque las revoluciones son conspiraciones, sí. Pero las revoluciones también son utopías. Y son sueños. Y por eso movilizan tantos sentimientos. Él representa el sentimiento del pueblo de una manera apasionada. Es un hombre apasionadísimo. Hay una película del polaco André Vagda. Protagonizada por Gerard de Padier. Que se llama Danton. Y ahí este hombre muestra toda su grandeza. Robespierre muestra toda su hermética personalidad. Y todo lo que desata el terror se va a poner en juego. Entonces está Danton. Y está Robespierre. Y Robespierre es el incorruptible. El hombre de la virtud. Y a Robespierre, en el celo de defender la revolución, nos va a representar otro de los arquetipos. Que la revolución francesa va a crear. El fanático. O sea, Danton es el romántico. Robespierre es el fanático. El fanático es el que cree que él tiene una superioridad moral. Que él es el que sabe cuál es el verdadero destino de la revolución. Y cómo es que tiene que protegerla de todos los enemigos y conspiradores que van a estar amenazándola. Y es cuando este hombre, con este carácter fanático, ese tipo de fanáticos, los hemos visto en todas partes. Era Calvino en nombre de la religión. Es Robespierre en nombre de la virtud y del poder cívico. Y son muchos otros en nombre de muchas otras cosas. Pero lo que es común es la actitud de creer que usted tiene la superioridad moral para poder acabar con todos los demás. Es aquí cuando se monta el régimen de terror. Esto es, todo esto es durante el gobierno de la convención. Se monta el régimen de terror a partir de un organismo que se llama el Comité de Salud Pública. Y ellos lo que hacen es una lista de quién es el mal ciudadano. Y en esa lista va todo el mundo. Entonces, primero, decapitaron al rey. Y a María Antonieta. Luego van por la nobleza y la decapitan a toda. Y la guillotina no descansa ni de día ni de noche. Y ahí es cuando les cuento que son como 20.000 los que van a decapitar. Y en el momento que están decapitando tanta gente, hay una mujer noble que ha perfeccionado la técnica de la cera. Esa mujer noble que ha perfeccionado la técnica de la cera se llama Madame Tusson. Y ella lo que hacía era reproducir los rostros en cera de una manera idéntica. Los nobles le van a encargar a ella que haga sus rostros para que quede alguna huella de ellos, ya que sus cabezas van a rodar diariamente con la guillotina en París. Entonces, ella desarrolla esta técnica en las circunstancias tan terribles que les estoy contando. Y cuando ya le vaya a llegar el turno a ella, porque la revolución no va a perdonar a nadie, en ese momento ella se va para Londres. Y cuando llega a Londres, allá lleva su técnica. Y esto va a ser el museo de cera de Londres, que por esta mujer se llama Madame Tusson. El museo se llama Madame Tusson. Y es esta mujer con la técnica de la cera, recordando a los que iban a ser decapitados, la que va a producir una de las maravillas de la ciudad de Londres, que es la manera como la humanidad hoy día se inmortaliza, a través del gran museo de cera de Londres. Entonces, el terror se va apoderando de todos, porque hay un momento en que esta revolución empieza a creer que todo el que no cree en ella, de la manera como Robespierre dice, es un traidor. O sea, polariza de tal manera, y esto se va a repetir en todas las revoluciones, que no puede haber disidencia, que usted no puede pensar que está en desacuerdo con el ciudadano Robespierre, porque entonces usted es un contrarrevolucionario, es un conspirador, es un aristócrata, es un traidor, es un indulgente. O sea, mal ciudadano era un tipo que fuera indulgente, digamos, que fuera conciliador o que fuera indulgente de alguna manera. Entonces, a Dantón lo consideraban indulgente, porque cuando se carean Robespierre y Dantón, en una escena que en la película es magistral, Dantón le dice, yo no lo voy a seguir a usted hasta el terror. Yo prefiero que me guillotine a yo seguir guillotinando gente. Yo no lo voy a seguir a usted en esa vuelta tan terrible. Y él le dice, pero yo lo estoy invitando. Dice, no, yo no le acepto esa invitación. Yo no me voy a meter ahí. Dice, pero usted tampoco está exento de participación en el terror. Usted también participó en Matanzas. Dice, sí, yo también participé en las Matanzas. Pero yo ya no creo en eso y yo no me voy para allá. Y en ese lado oscuro no me voy a meter. Y es por eso que a Dantón lo van a matar. Lo van a decapitar también. Entonces, en la lista empieza a aparecer todo el mundo. Entonces, es más, aquí empiezan a elaborarse consignas tan supremamente peligrosas, tan terribles, tan absolutamente increíbles como aquella consigna que después sería verdaderamente notoria, que decía, el terror sin la virtud es funesto. La virtud sin el terror es impotente. Entonces, bueno, usted medíteme en esa frasecita. Y la otra, que muera cualquier cosa menos un principio. Entonces, si usted se pone en ese plan, puede justificar desde la guillotina hasta el terrorismo. Porque, pues, cualquier cosa de esas se hace en nombre de los principios y las personas se vuelven símbolos de principios que deben morir en tantos símbolos. Esto tiene el problema de que acabamos de redactar los derechos humanos y la gente tiene el derecho a la libre expresión y tiene el derecho al libre pensamiento y a la integridad física y estamos elaborando lo que van a ser los estados de derecho en el cual se presume la inocencia de una persona hasta que se pueda probar su culpabilidad. Cuando se hace un juicio revolucionario como los que se hicieron en el régimen del terror, las personas no alcanzan a probar su inocencia porque la guillotina no da espera. Entonces, si la revolución no defendiera esos principios, no se vería tan comprometida al pisotearlos durante el régimen del terror. Por eso es que es la paradoja, ¿sí ve? Porque usted dice que está haciendo una revolución contra la tiranía y está guillotinando a toda la gente que está en desacuerdo con usted. Usted dice que está haciendo una revolución por el derecho a la vida y está guillotinando a la gente. Usted dice que es por el libre proceso de las ideas y va a empezar la censura de prensa. Entonces, esa contradicción es la que va a hacer que el terror vaya a tener esa significación tan profunda y tan miedosa, digámoslo así, dentro del imaginario francés porque es que ahí nos estamos saliendo del cauce de lo que significa la revolución todo por defender la revolución, todo por defender las ideas. Este esquema es muy peligroso porque es con ese esquema que se han hecho todas las matanzas que usted quiera desde la revolución francesa, paredones, hasta el genocidio de Pol Pot que consideraba que como él era el único que entendía la revolución cambodiana iba a acabar en el siglo XX, en los años 70 con todas las personas que hablaran francés, que fueran intelectuales, que fueran mayores de 30 años y bueno, acabó con 3 millones de personas de 7 que tenía Cambodia. El régimen de terror iba a acabar con Raimundo de todo el mundo y con los primeros que acabó fue con los mismos que hicieron la revolución. Por eso estábamos hablando la vez pasada de Cronos, de la figura de que la revolución se pone como Cronos, que devora a sus propios hijos porque el terror es la revolución devorándose a sí misma matando a la misma gente que la hizo no es que Dantón era de los hombres centrales, de los pilares de la revolución entonces ¿cómo lo va a matar por contrarrevolucionario? que por indulgente, si Dantón es la revolución él le decía, ¿y usted qué quiere? el poder dice, no, 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 es que yo tengo el poder, le decía Rodespierre yo lo tengo, yo tengo el poder porque yo soy el hombre de la calle porque yo soy el francés usted es un tipo que ni toma, ni rumbea, ni le gustan las viejas, ni nada ¿usted qué va a entender al pueblo francés? usted hay todo tieso, todo incorruptible, sentado en una mesa y el pueblo es otra cosa yo soy el que entiende el pueblo el poder popular lo tengo yo yo me inventé el poder popular ahí, ahí, por un lado esta loquina del terror que es cuando les corre el champú a los del Comité de Salud Pública y por otro lado los celos los celos que le tenía Robespierre a esa figura adorada que era Dantón para el pueblo en la época de revolución entonces el terror ya llega a tener en listas a todo el mundo estaba Sanchusta ahí feliz, matando gente y ya estaba gente, por ejemplo que había sido muy valiosa como de Mula si Camil de Mula era un hombre que había estado en las comités de prensa o sea, toda la gente que bien había servido a la revolución está en la lista del Comité de Salud Pública entonces hay un momento en que Francia ya no está siendo amenazada sino que ella se está volviendo una amenaza porque sus ejércitos van a ser tan grandes y tan poderosos por la cantidad de voluntarios porque toda la gente se está está defendiendo esta revolución con el alma que van derrotando a la frontera ya no están siendo amenazados más bien se están volviendo ellos una amenaza si la revolución ya no está siendo amenazada si ya mataron a toda la nobleza de quién están defendiendo la revolución que están matando a los mismos revolucionarios o sea, esto ya empieza a morder la cola entonces ya no no tiene justificación un acto de terror de estos entonces es cuando la misma gente de la convención y la misma gente de la revolución le va a poner el tratequieto a Robespierre y le va a decir tampoco, tampoco no o sea, se le fue la mano hasta ahí entonces Baha le hace un golpe que se llama el golpe del termidor porque por el calendario que habíamos visto la vez pasada que los meses y las estaciones se llamaban así el pluvioso, el termidor, el brumario todos esos que habían cambiado los nombres y hasta las distribuciones de los días que las semanas se daban en décadas porque los franceses inventaron el sistema métrico decimal todo eso entonces Baha con otra gente de la misma convención le va a hacer un golpe de estado a Robespierre y a Robespierre también lo van a guillotinar pero primero le pegan un tiro en la boca y es cuando le dicen la sangre de Danton se ahoga en tu boca a Robespierre o sea, por esas cosas de internalizar al rival tanto que él sigue siendo él empieza a ser tú y tú en el momento en que Danton muere Robespierre está condenado porque Danton es la revolución y usted no puede matar a la revolución en nombre de la revolución entonces eso digamos él no va a sobrevivir políticamente y eventualmente ni físicamente a su decisión de haber apoyado decapitar a Danton entonces Baha le va a hacer a él el golpe y aquí va a surgir una figura que llamamos el directorio que es la nueva manera como se va a a seguir gobernando para el régimen de terror aquí para con la ejecución de Robespierre de todo el Comité de Salud Pública porque no crea que se van a salvar de esas de Sanchuz y de todo eso además esto era aterradora ellos les cortaban el cuello y les cortaban el pelo obviamente todo el mundo tenía el pelo largo en esa época entonces a usted le pasaban las tijeritas por el pelo y le cortaban el cuello de la camisa y lo iban acostando en una en una tabla y la tabla la ponían por debajo y ¡zas! la guillotina y tal luego el amigo entonces por ahí va a pasar todo el mundo primero el rey y la reina luego la nobleza luego la misma revolución y luego los mismos revolucionarios que mataron a la revolución entonces bueno aquí van a quedar unos que son los sobrevivientes porque hay quienes logran sobrevivir a esto va a sobrevivir la Fayette que era de los románticos del comienzo y de los que estuvo peleando en Estados Unidos en un papel protagónico en el apoyo a la independencia de los Estados Unidos el hombre va a sobrevivir va a sobrevivir el Abad de Siege que es el que va a contar el concepto de Estado y el Abad de Siege es el que va a ser un personaje que siempre va a tener una figuración política importante y va a sobrevivir un personaje que es otro arquetipo de la revolución el otro arquetipo de la revolución se llama El Oportunista hay dos tipos acá Tallerán o sea Tallerán y Fouché hay unos en la revolución que se ponen del color que se ponga la revolución verdes cuando es verde roja cuando es roja entonces este personaje va a ser un tipo que puede es un camaleón político y va a ser todo lo que usted diga en todos los momentos o sea él va a ser parte del directorio él va a ser luego embajador en Londres cuando las cosas primero era un abad era un clérigo entonces él va a tener una idea sobre cómo solucionar el tema de la crisis financiera que a todas estas no lo hemos solucionado eso sigue ahí así que fue por la razón por la que se convocó a los estados generales y a la nobleza de todo el mundo ¿sabe cómo? él va a expropiar él siendo un abad va a expropiar a la iglesia francesa y con el billete de la iglesia francesa se va a financiar la revolución pero no la expropia o sea no es que declare que haya una diferencia de relaciones entre el estado y la iglesia que es lo que va a pasar después en la modernidad no es que él separa la iglesia francesa de Roma crea una iglesia aparte como en la época digamos era un viejo sueño de una de un cristianismo francés que ellos alimentaban desde los tiempos de los papas de Avignon de todos los 70 años que los papas estuvieron fue en Avignon que era que ellos eran como tenían un cristianismo que era más francés que romano siempre la rivalidad con Roma entonces el hombre parte la iglesia de Roma pero sigue siendo una iglesia católica o sea ahí no hay diferencias teológicas de ninguna sino que forma una iglesia cristiana católica reformada de él allá ¿sí? y con el billete de la iglesia siendo del Abad es con que van a financiar la revolución entonces primero es Abad luego va a ser miembro del directorio luego va a ser ministro de los jacobinos luego va a ser ministro del consulado luego va a ser ministro de Napoleón luego cuando caiga Napoleón va a ser parte del gobierno provisional luego cuando vuelva Napoleón va a ser ministro de Napoleón luego cuando se dé la restauración va a ser el representante de Francia en Viena cuando venga el nuevo orden post-napoleónico el man se pone como toca dice lo que toca es un personaje cojo como era cojo no servía ni para guerrero ni para galán porque los galanes necesitan bailar y los guerreros necesitan alzar la espada y el hombre era cojo entonces luego lo metieron a cura y entonces el hombre desde la abadilla va a hacer toda esta vuelta y este personaje va a sobrevivir a todo y a todos es un patelán el hombre es discreto tiene un bajo perfil escucha todo habla al oído si después cuando cuando al directorio le vaya a hacer un golpe de estado Napoleón que es el lo que va a ser el 18 brumario por el calendario este tipo va a estar en el golpe que le va que le va a hacer Napoleón al directorio que se va a llamar el consulado y antes estaba en el directorio cuando echó el cuento de la iglesia si me entiende el hombre siempre está mirando hacia donde es el viraje de la historia y tiene una pata en el viraje tiene una pata donde se están dando las cosas y la otra donde se van a dar y siempre coge el tren que está saliendo y se monta ahí y cambia de discurso como toque cuando toque este personaje tan oportunista y tan escrupuloso es el que va a terminar salvando a Francia después de la era Napoleónica cuando la quieran despedazar porque él es el que va a pactar en bien a unas condiciones medianamente dignas para que no la hagan de almuerzo pues este personaje es y es el camaleón de la revolución el otro camaleón de la revolución va a ser Fuché Fuché va a ser el conspirador el de la policía política el de los espionajes el jefe de policía el creador de la censura de Parenza el que se va a enriquecer con los cargos el que va a ser ministro va a ser jefe de la policía este quien esté en la época de la revolución después de la revolución con Napoleón después de Napoleón el hombre va a sobrevivir a todo el mundo y ellos dos son el símbolo del oportunismo político de la revolución entonces tenemos el romántico que es Danton el fanático que es Robespierre los oportunistas que son estos dos la revolución va creando unos modelitos esos modelitos ustedes los pueden rellenar con el nombre que quiera pero es más o menos lo que se va haciendo entonces la revolución se va desarrollando y durante la época del terror murió mucha gente murió Alamberto el matemático como te parece y también derivado de los derechos del hombre pues están los derechos de la mujer no es que los ciudadanos eran todos entonces se va a dar el tema de los derechos de la mujer y Olimpia de Gauche va a decir lo mismo que ustedes tienen los derechos nosotras también lo mismo que ustedes pelean en la calle nosotras también lo mismo que ustedes están embarricadas y en tomas nosotras también también marchamos también estuvimos en la toma de la bastilla también estuvimos en los clubes las mujeres antes presidían las casas de debate donde circulaban las ideas de la ilustración habíamos visto esa institución en épocas de la enciclopedia en donde una una mujer abría su casa como una casa de libre debate y expresión de las ideas entonces siguiendo el cuento que ustedes me están echando hay que pues nosotras también tenemos los mismos derechos que tienen ustedes o sea aquí nosotras también somos ciudadanas pero aquí hay un problemita esto no va a pasar para las mujeres las mujeres después de haber participado activamente en la revolución no van a tener nada el voto de la mujer en Francia va a ser en 1945 en el siglo XX el voto de las mujeres en el mundo va a ser en Inglaterra 100 años después se quedan con las manos vacías los viejos prejuicios que decían cosas tan aterradoras como las que afirmaba Michelet no tenemos la culpa escribió de que la naturaleza haya creado a las mujeres sino débiles por lo menos dolientes sujetas a males periódicos criaturas emocionales hijas del mundo sideral y por lo tanto inapropiadas a causa de su constitución irregular para asumir las funciones de las sociedades políticas entonces esa era la vuelta que pensaban en ese momento en la misma sociedad donde se hizo la ley sálica y donde pues por eso es que más adelante los movimientos feministas van a surgir en Francia y Simón de Bobois y todo el mundo porque con esta vuelta estuvieron a los bordes de ser ciudadanas a punto y hubiera sido muy distinta nuestra suerte si hubiera triunfado los derechos de la mujer en la revolución francesa porque 200 años antes hubiéramos participado en la vida pública y no hubiéramos estado vetadas durante tanto tiempo como lo estuvimos hasta que se tuvieron que retomar este tipo de reivindicaciones que estaban contenidas dentro de los derechos humanos teniendo en cuenta que las mujeres también estábamos allá pues la mujer que se pone a buscar que la igualdad rija para hombres y para mujeres Olimpia de Gauche también va a ser decapitada en la revolución francesa y hay otra mujer Madame Roland que tuvo un papel importantísimo que fue una gestora que fue una de las mujeres más influyentes a ella la van a decapitar y mirando el símbolo de la libertad frente a la guillotina dice oh libertad que crímenes tan terribles se han cometido en tu nombre y por eso es que ella va a pasar también a la luz entonces las mujeres están en la revolución a la orden del día pero a la hora del té cuando era el tema de los derechos políticos no les quedó cuando esta historia llegue a Haití y los haitianos vean que todos los hombres son iguales y son ciudadanos ellos van a hacer su propia revolución porque las ideas les llegan directamente y les van a decir pues sí eso vale para los ciudadanos pero no para los negros dice uy como así como así que nosotros no tenemos derecho a la libertad cuando ustedes la inventaron que porque somos negros entonces aquí no están quedando lindas mujeres ni están quedando los negros razón por la cual Haití va a ser la revuelta más barraba del mundo y va a ser el primer país del continente después de los Estados Unidos que se va a independizar en 1804 por estas ideas y a las mujeres la vuelta nos va a tomar más de 100 años antes de que eso se pueda cumplir en algún país y 145 antes de que puedan cumplir en Francia misma entonces hasta el mayo francés las mujeres todavía no tenían derecho a giros a giros de plata sino que tenían que buscar un acudiente para poder reclamar el giro o sea esa vuelta va a ser complicadísima entonces el papel de la mujer en la revolución es todo el resultado de la revolución para la mujer es ninguno por un lado por otro lado otros actores acá son los soldados entonces los soldados resulta que los oficiales de alto rango la nobleza que compraba los títulos militares huye o es decapitada durante la revolución entonces un montón de gente jovencita que se va a alistar de la manera más emocional en la revolución va a ascender muy rápidamente por su valor se permite una nueva jerarquía van a llegar a generales muchachitos que se han probado en el fogueo de las armas en la defensa de la revolución la gente de Francia va a sentir por esta revolución una cosa parecida a la que sintieron por Juana de Arco hay en el fondo de los franceses un extraño y profundo misticismo que los hace ser capaces de aglutinarse en torno a figuras como en su tiempo fue Juana de Arco que dio cara a la nación francesa y ahora a la revolución se le vienen todos a la revolución con un misticismo y hay un hombre que fue el que el que logró aglutinar este tema del misticismo de la revolución y los soldados y los soldados van a manchar al ritmo de la marselleza los soldados van a creer en esto con el alma y van a ascender en esos soldados que han creído tanto que van a ascender que van a llegar a ser generales hay uno de ellos que era un cabo estuvo al servicio de los soldados en Italia allá ganó y luego regresa a Francia a ponerse a la disposición de Bajá en el tiempo del directorio Bajá siente simpatía por él le soluciona problemas de enfrentamiento contra los jacobinos que se estaban alzando en ese instante y le da el mando y el hombre resulta bastante bueno a nivel militar le soluciona un problema jacobino y de ahí para adelante le va dando más confianza y más confianza y este hombre a este cabo este hombre que viene de los soldados al que Bajá le está dando su confianza se llama Napoleón Bonaparte y con él y con la historia del consulado y lo que viene de aquí para adelante y las ideas marchando por todas las calles de Europa y la reforma agraria y el paso a los ejércitos de Francia y las historias y la campaña en Egipto y la gloria de Osterlitz y todo lo que va a pasar que seguirá estremeciendo los confines de la tierra es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de la toma de las calles desde los espacios de París como personaje de los arquetipos de la revolución del romántico del fanático del oportunista del soldado de la utopía del exceso de las contradicciones de las ideas políticas y de todo este enfrentamiento y este desborde histórico que está ocurriendo en las calles de París en la narración Diana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!